Peso Pluma comparte tiernos momentos junto a su novia. El cantante de corridos ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir en redes sociales tiernos momentos junto a su nueva novia, la influencer Hannah Howell. Después de tanto rumor y especulación, por fin lo hizo oficial y lo hizo de la mejor manera, mostrándolo feliz y enamorado que está. Dejando atrás cualquier chisme sobre una posible relación con la brasileña Anita, con quien se la había vinculado tras terminar su romance con Nicky Nicole, Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Caban de la hija, ahora presume su nuevo amor en cada oportunidad. La relación con Hannah Howell ha capturado la atención de todos y no es para menos. La pareja se muestra feliz y emocionada, disfrutando de su tiempo juntos entre conciertos y vuelos en jet privado. Pero eso no es todo. Peso Pluma ha demostrado que cuando está enamorado está dispuesto a todo por hacer feliz a su pareja. Recientemente cumplió uno de sus más grandes sueños de Hannah, regalándole un adorable cachorro de la raza Golden Retriever. La felicidad de Howell fue tan grande que no tardó en compartirlo con sus seguidores en TikTok, escribiendo, Por fin tengo el perro soñado durante mi infancia. Los primeros rumores sobre su relación surgieron en julio pasado, cuando se les vio juntos por primera vez en el Bird O'Gden Arena en Texas. Hannah Howell recibió a Peso Pluma con un beso en la boca, un gesto que rápidamente desató comentarios y especulaciones sobre el inicio de su romance. En ese momento aún no se conocía la identidad de la misteriosa rubia, y algunos fans incluso pensaron que podría tratarse de Kenya Oz, con quien el cantante había colaborado en la canción Tommy y Pamela. Desde entonces la pareja no ha dejado de mostrarse cariños y cercana en sus redes sociales. Cada foto y video juntos es una muestra de lo bien que va su relación. Peso Pluma y Hannah Howell han compartido escenas románticas, paseos en playa y momentos divertidos en casa, siempre con una sonrisa en el rostro. Los seguidores del cantante no han dejado de enviarles mensajes de apoyo y buenos deseos para su relación. El romance entre Peso Pluma y Hannah Howell parece ser el inicio de una historia de amor que promete ser duradera. Ambos se complementan perfectamente y disfrutan de cada instante juntos, sin importar las críticas o los comentarios negativos. La conexión que tienen es evidente, y sus seguidores no pueden esperar para ver más de esta hermosa pareja. Peso Pluma, conocido por sus letras profundas y su estilo único en la música regional mexicana, ha encontrado en Hannah Howell una compañera que lo apoya en cada paso de su carrera. Juntos enfrentan los desafíos del mundo del espectáculo y disfrutan de los momentos de éxito y la felicidad que la vida les presenta. La carrera de Peso Pluma sigue en ascenso, y su relación con Hannah Howell parece ser el complemento perfecto para su vida profesional. La pareja ha demostrado que a pesar de las dificultades y las críticas, el amor verdadero siempre prevalece. Y así, entre conciertos, viajes y tiernos momentos compartidos en redes sociales, Peso Pluma y Hannah Howell nos recuerdan que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.